Y bueno, ya lo tenemos planchado y fíjate que ahora ya nos queda perfecto, nos queda como también más planito. Bueno, y hoy vamos con los bolsillos, vamos a señalar primero dónde va colocado y después montar el bolsillo para ya coserlo. Bueno, lo primero que nos dice es que tenemos que colocar alfileres en la zona de lo que es el cuerpo con la cabeza del alfiler por el revés, ¿vale? Esto es para que después, por el derecho, aparezca el cuerpo del alfiler justo por las líneas. Y bueno, vamos a colocar algunos simplemente como referencia, como tope, digamos, para después poder colocar el bolsillo. Esto lo vamos a hacer gracias a que habíamos marcado por el revés la posición del bolsillo, ¿vale? No sé si lo apreciaré muy bien en cámara, pero bueno, está aquí marcado. Y como decía, vamos a marcar con lo que es la cabeza, es decir, la parte de la bolita, por el revés. Vamos a marcar, por ejemplo, esta sería una de las esquinas, pues lo vamos a colocar justo ahí en la esquina. Y podemos llevarlo tanto a lo ancho como a lo largo, porque después de todas formas colocaré uno aquí. Entonces lo coloco así y ya por el derecho se ve la posición justa, ¿vale? Aquí sería el tope de la esquina. Así que bueno, voy a hacer otras marcas y bueno, con colocar uno en cada esquina es suficiente. Ahora en esta otra esquina la voy a colocar hacia abajo, digamos, hacia el largo del bolsillo. Y si queréis podéis colocar otra aquí, que aquí habíamos hecho también una pequeña marca, que delimita lo que es el dobladillo del bolsillo. Y bueno, como veis ya he hecho lo que es la forma con los alfileres, colocándolo en las marcas que hicimos con papel de calco. Otra opción que tenéis también, si queréis, es pasar pues algún hilván, si os resulta más cómodo. Y hacemos exactamente lo mismo en el otro lado del cuerpo. Cuanto más tejido cojamos, es decir, desde que clavamos la alfiler hasta que lo sacamos, cuanto más tela haya aquí, más medida veremos por el derecho. Y bueno, ya tenemos ambas marcas hechas por el revés y ahora vamos a ver cómo queda por el derecho. Fijaos que aquí nos quedaría ya marcado ambos lados. De lo que es el bolsillo, fijaos que aquí, donde comienza el alfiler, estos dos puntos serían las esquinas, el tope. Y aquí el tope del dobladillo. Y aquí la formita de la parte curva. Pero bueno, una vez que tengamos el bolsillo y lo coloquemos, con tener ciertos puntos de referencia, el resto se coloca solo. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es pasar por todo el borde del bolsillo un remallado, ya sea con la máquina de coser o con remalladora. Yo voy a pasar un zigzag, podemos hacerlo bien estrechito para poder ir bien por las zonas curvas. Y os enseñaré cómo programarlo en la máquina. Bueno, como nos indican en el libro, ponemos la puntada, la de zigzag normal, para que lo que es el ancho del zigzag sea bastante grandecito, no sea demasiado pequeño. Y el largo de puntada, más o menos, lo pone al final del ojal, pero puede hacerlo un poquitín más grande, para que el zigzag no quede demasiado estrecho. Y así puede coserlo con facilidad. Bueno, y ahora, una vez que ya está surfilado todo el borde, vamos a preparar el bolsillo. Vamos primero a coser lo que es el dobladillo y para ello nos presentan dos opciones. Que está la del dobladillo normal, haciendo la doblez y cosiendo, o la opción 2, que es dándole un poco de diseño para darle un toque un poquito diferente. Que es que en el borde superior, colocarle una cinta de adorno con flecos o lo que queráis. Yo no tengo muy claro aún qué le voy a hacer, así que lo que voy a hacer es como una pequeña prueba de cómo quedaría con una y con otra. Y ahora os explico cuál es el método que yo he elegido. Bueno, yo ya lo he montado más o menos para hacer la prueba. Este sería el bolsillo sencillo y este sería con los flequitos. Honestamente no me termina de convencer, es verdad que así puesto no se ve igual, evidentemente. Pero bueno, este quedaría más o menos una cosa así. Pero como digo, no me termina de convencer porque como tiene el orillo muy marcado y muy cerca de los flecos, se vería un poco. Entonces no tengo muy claro qué voy a hacer. Por lo que haré será coserlo normal, hacerle un dobladillo normal. Que es lo que yo de todas formas más o menos tenía en mente. En esta ocasión no tenía en mente hacerle flequitos, pero bueno. Siempre más adelante se le puede añadir alguna fornitura o lo que sea. Si lo queremos dar un poquito de adorno o podéis ponerle un botón, en fin, lo que queráis. A mí me gusta así sencillo, así que le voy a coser el dobladillo normal. Así que bueno, vamos a hacer como digo un dobladillo normal. El orillo yo lo había remallado igualmente, pero bueno, como va a ir envuelto podéis omitirlo. Vamos a hacer una primera doblez cerca de los hilos flojos por el revés. Recordad que el revés con los hilos flojos es la parte que queda como hilvanada. Y lo hacemos pegadito a los hilos flojos, pero sin llegar a pisar justo para no engrosar demasiado. Colocamos alfileres y una vez pasados vamos a hilvanar la doblez. Y una vez hilvanado vamos a retirar los alfileres y fijar con la plancha. Bueno, ahora retiramos el hilvan. Y ya tendremos la doblez marcada. Esta tela es verdad que es complicada de que se doble, al ser un poquito gruesa. Pero bueno, por lo menos está marcada por donde va. Y volvemos a doblar y esta vez ya así por los hilos flojos para marcar la doblez completa. Y volvemos a colocar alfileres. También podéis hacerlo directamente sin marcar. Dobláis una vez y otra y ya marcáis. Bueno, ya podemos pasar a coser con puntada recta pegadito al borde. Podéis quitar los alfileres e hilvanar si os resulta más cómodo. Y bueno, ya tenemos pasado el pespunte. Así nos quedaría por el derecho y por el revés. Ahora simplemente volvemos a pasar la plancha para terminar de fijar. Sobre todo, como digo, esta tela que hay que fijar bien para que se quede bien planchada. Y bueno, ya he hecho lo mismo con el otro y planchado los dos listos para terminar de montarlos y coserlos al cuerpo. Bueno, ahora vamos a pasar un pespunte para fruncir por la zona curva. A unos milímetros de los hilos flojos. Vamos a poner el largo de puntada al máximo y la tensión al máximo. Para, como digo, poder fruncir y después embeber para conseguir la forma curva. Bueno, yo voy a usar hilo negro para diferenciarlo del hilo de los hilos flojos. Y como digo, vamos a pasarlo pegadito al hilo flojo. Pero ya dentro de lo que es el margen. Y vamos a dejar los cabos lo suficientemente largos. Y no vamos a rematar ni al inicio ni al final. Porque como digo, esto es una costura para ayudarnos a fruncir. Bueno, y una vez que está fruncido, tenemos que ir tirando del hilo. El hilo superior sería este. Porque he pasado el pespunte por el lado del derecho. Entonces, bueno, vamos tirando como cualquier otro frunce. Y lo vamos frunciendo lo que es la zona de la curva. ¿Vale? Vamos a hacerlo mejor por el revés. Ya que cuando vamos rizando, se va yendo hacia el lado que tenemos. Y por poquito que frunzamos, se va rizando y se va formando. Y podéis tirar todo lo que necesitéis. Podéis tirar de un hilo al otro. En fin, lo que vosotros vayáis viendo más cómodo. Y repartiendo bien para que, como digo, se vaya formando bien la curva. Si tenéis que rizar un poquito más, pues se riza un poquito más. Y bueno, lo importante es que el rizo vaya levantando la doblez, en esta ocasión hacia el interior. Y que la curva se vaya formando siguiendo también la marca del hilo flojo. Recordad que los hilos flojos, lo que son los flequitos, marcan el dibujo exacto del bolsillo. Y fijaos que ahora, que lo tenemos rizado, es mucho más fácil ir armando lo que es la curvita. Y lo mismo hacemos con el otro. Tenemos que tener en cuenta que ambas piezas nos queden igual. Eso sí, que queden simétricos. Y bueno, ahora lo que vamos a ir haciendo es colocar alfileres, ¿vale? Esta zona de aquí, que es un poquitín más recta. Ahí no he pasado ningún tipo de costura para fruncir porque no es necesario. Entonces empezamos a colocar alfileres ahí. Y vamos colocando por el resto. Con el fruncir que hemos hecho, vamos definiendo la forma y a la vez colocando alfileres. Coloca también todos los alfileres que necesites porque a veces al fruncir, como es curvo, se hace aquí ondas. Entonces, para evitar que esa onda me deforme la curva, pues colocamos alfileres para sostenerla. Haciendo como pequeños pliegues. También podéis hacer cortecitos así como en triángulo para que se vaya adaptando bien. Pero bueno, también nos vale hacer eso. Gracias. Bueno, yo ya he ido colocando alfileres en ambos bolsillos. Y bueno, como os digo, si veis que hay alguna parte que os crea mucho conflicto, podéis hacer esos cortecitos. Por ejemplo, así. Y retiráis el excedente. No hace falta llegar muy al borde. Simplemente, como digo, retirar. Incluso cogiendo de la misma onda, así. Con cuidado de no cortar la pieza. Cortamos. Y así os va quedando un poquito más, no os va quedando muy grueso. Y nada, como digo, nos aseguramos que la curva queda bien definida y todo. Y que no, sobre todo, como digo, que no vayan quedando como picos. Y aquí es cuando revisamos, pues bueno, si hay algún piquito, lo que sea, poder corregirlo. Y nada, ahora vamos a pasar un hilván a mano para sujetar toda la doblez que hemos hecho con la sugerencia. Bueno, y una vez que ya hemos pasado el hilván, vamos a retirar los alfileres. Una vez que los retiremos, cuando comprobamos que queda bien sujeto, es importante que el rizo no quede ni demasiado marcado ni demasiado flojo. ¿Vale? Lo justito para formar la onda. Y también vamos a retirar los hilos flojos, como digo, comprobando que nos haya quedado perfecto. Y también el hilo con el que fruncimos. Pero bueno, como nos dice el libro, si os cuesta mucho, lo podéis cortar los cabos largos y dejarlo puesto porque va a quedar por el interior. Y también podemos retirar los hilos flojos del dobladillo. Como ya está cosido, pues no nos va a hacer falta. Bueno, y ahora simplemente vamos a pasar la plancha para fijar bien la forma. Es importante que vayamos fijando a toquecitos para así no deformar mucho el bolsillo. Y bueno, ya lo tenemos planchado y fíjate que ahora ya nos queda perfecto. Nos queda como también más planito. Y vamos a pasar ya a colocarlos al cuerpo. Y bueno, tenemos el cuerpo, las marquitas hechas, fijaos que tiene la misma forma que bolsillo. Y ahora es sencillamente colocar el bolsillo, haciéndolo coincidir con las marcas de los alfileres. Por ejemplo, esta que pertenece a la esquina superior, la hacemos coincidir con la esquina superior del bolsillo. Y aquí, como marca el tope, es donde tendría que estar el dobladillo. El dobladillo también tendría que coincidir con esta. Y en el otro lado, con la otra marca del alfiler. Y ya el resto se va mordando solo. Si hay alguna parte que no queda exactamente, pues tampoco va a pasar nada. Pero bueno, lo situamos y colocamos alfileres. No hace falta llenarlo de alfileres, simplemente colocarlo en puntos claves. Sobre todo la altura del bolsillo. Bueno, fijaos cuando estiramos con los dedos, como después me coincide bien. Y de igual manera hacemos con el otro. Así nos aseguramos que queden simétricos y cada uno en el sitio correspondiente. Y ahora vamos a coserlo para terminar de fijarlo. Podéis colocar también algún alfiler en algunos puntos que coja parte del dobladillo. Sobre todo porque, como digo, al ser curvo y demás, pues evitar que se muevan mucho. Y nada, antes de pasar a coser, vamos a retirar los alfileres que teníamos la parte del revés. Para que no nos obstaculice. Ya que al tener ahí la cabeza, pues bueno, se nos puede quedar un poco enganchado. Así ya tenemos la parte más libre. Bueno, vamos a coser ya el bolsillo y lo que vamos a hacer es, para rematar bien cada lado de la parte del borde del bolsillo, vamos a pasar un zigzag muy estrechito hasta la costura del dobladillo. Y el resto lo vamos a coser con puntada recta, muy pegadito al borde. Tampoco super pegado, pero no sé, más o menos a medio centímetro o cosas así. Y para ir sujetando bien el margen que va rizado, que va doblado. Y ya estábamos también cosiendo en curva por aquí, pivotando un poco. Ya tengo un vídeo donde te explico cómo coser en curva. Y ya está, sería eso. Y una vez que llegamos al otro extremo, cambiamos otra vez la puntada al zigzag pequeñito y estrecho para rematar este lado de aquí. Ya que al ser tan grueso, con una puntada recta no quedaría tan bien. Y podéis rematar normal, o sea, rematar como hacemos siempre al inicio y ya está. Pero bueno, con el zigzag queda bastante más bonito, más estético y más profesional. También asegurad de ir sujetando bien la pieza del cuerpo para que no la vayan moviendo, que se vaya moviendo tanto el bolsillo como el cuerpo a la vez. Cuando cambiamos la puntada recta, también aumentamos un poquito el largo, entre 2 y 3. Como digo, volvemos a cambiar a la puntada de zigzag, tanto en ancho como en largo. Bueno, pues ya hemos cosido ambos bolsillos con el pespunte pasado y así nos quedaría por el revés. He cortado los hilos al ras porque como es zigzag es muy tupido y no se va a descoser. Y nada, ahora vamos a retirar ya el hilván con el que sosteníamos el bolsillo. Y bueno, una vez que hemos retirado el hilván, vamos a pasar la plancha una última vez para terminar de asentar y ya tendríamos listo nuestro bolsillo. Bueno, pues ya tenemos los bolsillos cosidos y planchados, ya están terminados, da lo bien que quedan. Y ya podemos empezar a seguir con la chaqueta en el siguiente capítulo, donde ya empezamos a unir el cuerpo y a rematar los bordes con cinta albie. Espero que te haya gustado, que te haya servido y que te animes a hacerte esta chaqueta y si te la estás haciendo espero que te esté quedando perfecta. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!